Soy profesora de lengua de señas mexicana, orgullosamente cente y morelense. Soy profesora de lengua de señas mexicana, orgullosamente cente y morelense. Soy profesora de educación superior académica del Politécnico y soy mujer en pro de la paridad. ¿Qué irá en el desarrollo del cuento? A ver, más mujeres que desde las escuelas educamos para una generación de igualdad. ¡Y cada vez somos más! 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Cente, por la educación al servicio del pueblo.